Hola, esperen súper bien, mi nombre es Juliana y si es su primera vez por aquí, les invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ningún video que yo suba. Si ya estás suscrita o suscrito, muchísimas gracias por estar de vuelta por aquí. Y como pueden ver en el título, hoy tenemos reseña de dos productos y son estos productos de Fruto Salvaje. Es el shampoo Guerreras y esta mascarilla que es la de Bomba Rizos Silvestres. Entonces, si quieren saber qué me parecieron estos productos, continúen viendo el video. Bueno, voy a empezar hablándoles primero del shampoo y después les voy a compartir mi opinión sobre la mascarilla, porque esta se puede utilizar como mascarilla y como crema para peinar. Entonces me voy a demorar un poquitico más con la reseña de este producto. Entonces, lo primero respecto al shampoo es el precio. Y este shampoo que viene en una presentación de 300ml me costó $45,000 pesos. Este shampoo es liberado, es decir, funciona para las técnicas de cabello rizado como el Curly Girl Method, el No y el Low Pool. Respecto al olor, este shampoo huele cítrico, huele como a limoncito, a limpio. Y el olor es suavecito, no es un olor fuerte, no van a tener la verdad ningún problema con el olor porque es súper suave. Respecto a la textura, ya es una textura un poco más como gruesita y es un shampoo transparente. Como pueden ver, es una textura medio gelatinosa. Bueno, no sé si alcancen a ver porque pues la verdad es transparente el shampoo y el cielo parece mordor. La verdad no creo que hayan alcanzado a ver nada, pero ahí está. Es un shampoo transparente con textura gelatinosa. Entonces es más denso, no se escurre tan fácil, no es tan líquido para que tengan presente, digamos, este punto. Ya respecto a las promesas de este shampoo, mencionan que limpia el cabello sin maltratarlo, deja un aspecto sedoso y suave en el cabello y también aporta brillo. Dentro de la composición encontramos aloe vera, encontramos también extracto de caléndula, aceites de aguacate y de coco y también encontramos queratina. Los ingredientes que les acabo de mencionar los encontramos en la parte de abajo de la lista de ingredientes, entonces más abajo de la mitad. Y pues ahora sí vamos a pasar a mi opinión o mi experiencia utilizando este shampoo. Y básicamente lo que yo sentí con este shampoo es que hace una limpieza muy buena, hace una limpieza un poco más hacia el lado fuertecito. Entonces para mí fue suficiente lavar mi cabello una vez a la semana con este shampoo porque si lo lavaba más ya sentía mi cuero cabelludo seco. Si lo lavaba más de dos veces, llegué a utilizarlo tres veces a la semana para saber qué pasaba y sentía ya el cuero cabelludo muy seco y tenía descamación por el tema de la resequedad con esta frecuencia de lavados. Una vez a la semana funcionó súper bien, mi cabello aguantó toda la semana, no hay ningún problema. Ustedes saben que yo tengo un cuero cabelludo súper seco, entonces no tuve ningún problema en dejar mi cabello toda la semana sin lavarlo, pero pues las veces que sí lo lavé más con este shampoo, sentí mi cuero cabelludo seco. Entonces básicamente para un cabello muy seco yo no recomendaría este shampoo porque va a ser una limpieza muchísimo más fuerte. O sea, podrían utilizarlo pero pues no con tanta frecuencia, o sea, si tienes un cuero cabelludo seco, lo mejor es que lo utilices máximo una vez a la semana para evitar sentir la resequedad en el cuero cabelludo. Básicamente limpia muy bien el cabello, ustedes van a sentir la raíz súper sueltita, el cabello muy limpio. En cuanto a la suavidad no lo sentí así, sentí mi fibra capilar como tal bien limpia, a pesar de que pues obviamente direcciono el producto a la raíz. Pero por ejemplo yo lavaba el cabello con el shampoo, salía de la ducha, me vestía y todo esto para aplicarme la mascarilla. Y en ese tiempo obviamente el cabello no se sentía hidratado, suave, sueltito, porque este es un shampoo que hace una muy buena limpieza. Entonces yo lo sentía como, no sé si ustedes han sentido esto con los shampoos, pero que el cabello como que se enreda. No sé si les pasa lo mismo, pero pues yo tuve esa sensación. O sea, mientras lavaba y cuando salía de la ducha sentía mi cabello más enredado de lo normal y yo le atribuyo esto al tema de la limpieza. O sea, como limpia tanto ya no hay como una capita como protectora o que deslice muchísimo más fácil. Entonces para mí este es un shampoo de una limpieza más fuertecita. Para cabellos normales, para cabellos grasos, pues podrían utilizarlo un poquito más frecuente, pero no recomendaría que lo utilizaran todos los días. No sería una opción para ningún cuero cabelludo, siento que la limpieza que hace es fuertecita. Entonces tengan presente esto. Bueno, ahora sí voy a hablarles de la mascarilla. Entonces, pues voy a empezar hablándoles sobre los datos generales de este producto. Después les voy a compartir el proceso de aplicación para que lo vean y vean el resultado. Y al final les voy a hablar sobre mi experiencia y lo que me pareció esta mascarilla. Así que lo primero es el precio. Y este producto me costó 55 mil pesos. Viene en un tamaño de 300 mililitros igual. Y el olor que tiene es como dulcecito, pero no es un dulce súper fuerte. Los dos productos tienen un olor muy suave y es rico. Este olor me encanta, o sea, me gusta más el de la mascarilla. Y normalmente yo me voy con los cítricos, pero este olor es muy rico. Y en cuanto a la textura, ya les voy a mostrar, es una textura ligera. Aquí van a poder ver que... Espérense, pongo la tapita para no hacer estragos. Pero no sé si alcancen a... ¡Oh! Me da miedo. No sé si alcancen a ver que... Es súper ligera. Ahí alcanzaron a ver. Bueno, ahí ya pudieron ver el tema de la textura de la mascarilla. Y respecto a lo que promete es que va a hidratar el cabello, va a aportarle suavidad, va a definir los rizos, también va a controlar el frizz. Y como resultado vamos a tener un cabello sano, brillante, grueso y también fuerte. Así que, pues básicamente esas son las promesas de la mascarilla. Y respecto a la composición, encontramos proteína de trigo, extracto de girasol, extracto de avena, extracto de quina, que la verdad no tenía ni idea de qué era. Y es una planta que le atribuyen como propiedades respecto al crecimiento, también que aporta suavidad al cabello. Y curiosamente también tienen extracto de pimientos que normalmente también se le atribuyen como propiedades de promover la circulación de la sangre, el crecimiento. Entonces, pues esos son como los primeros ingredientes que encontramos en la composición de la mascarilla. Ya como a la mitad encontramos aminoácidos y al final encontramos aceites. Está el aceite de linaza, el aceite de aguacate y también dentro de la composición tiene manteca de carite. Entonces, vamos a pasar al proceso de aplicación para que puedan verlo y también vean el resultado. Y ya vuelvo pues para compartirles mi opinión respecto a esta mascarilla. Gracias por ver el video. Bueno, básicamente para mí el resultado de esta mascarilla. Esta mascarilla es una nutri-reconstrucción. Esta mascarilla da un brillo súper bonito en el cabello. El cabello se siente suave. Entonces, ahí vamos cumpliendo como con las promesas que mencionan el empaque. También ayuda a controlar el frizz. Como les mencioné, sentí el tema de la nutrición. Entonces, el cabello no queda esponjado. Pero aquí pues no sentí como el tema de sellar la fibra capilar también, principalmente en mis partes porosas. Pero para mí, o sea, no hay ningún problema. El efecto de la nutrición se siente y pues dentro de la composición encontramos aminoácidos, proteínas. Entonces, va a aportar el tema de la reconstrucción en nuestro cabello. No siento que sea una reconstrucción súper potente. Entonces, para un cabello que esté decolorado, por ejemplo, que esté muy maltratado. Siento que podría quedársele cortico el tema de la reconstrucción. Entonces, para mí es como un cabello que pueda que tenga tintes, pero no es tan seguido. Que no pase, digamos, por tantos procesos, digamos, químicos o de herramientas de calor. Esto nos va a ayudar como a aportarle esa proteína que necesita el cabello y que pierde en su día a día. Pero no va a sentir como el tema de la reconstrucción tan fuerte si ustedes tienen un cabello como muy procesado. También respecto al tema de la reconstrucción y el por qué siento que no es una mascarilla tan potente en cuanto al tema de la reconstrucción. Es que yo vengo utilizándola desde hace más o menos un mes de forma exclusiva en todos los lavados. Y no siento que mi cabello se haya saturado de proteína. Está súper suave, está brillante, se siente como ligero, no se siente pesado, no se siente rígida la fibra capilar. Que sería un efecto de la saturación de proteína en mi cabello principalmente, pues, porque no tiene ningún proceso químico. No necesita, digamos, tanta proteína en su día a día. Funcionan muchísimo mejor las nutriciones en mi cabello. Entonces, básicamente también esa es otra razón por la que no siento que la reconstrucción sea tan potente. Pero en mi cabello le aporta la proteína que necesita y que va perdiendo como en su día a día. Como pudieron ver en la aplicación de la mascarilla, tuve que utilizar una buena cantidad de este producto para sentir que, pues, alcanzaba a distribuirla por todo mi cabello. También a la hora de desenredarlo tengo que hacer un poquito más de fuerza. No derrite el cabello automáticamente, sino que es súper importante masajear, aplicar bien el producto a lo largo de la fibra capilar para que ya el cabello vaya soltando y vaya como con los dedos sacando los nuditos, desenredando el cabello. Entonces, en cuanto a rendimiento, la verdad, esta mascarilla no rinde tan bien. Tengo que utilizar una buena cantidad. Entonces, pues, quería dejarles también este punto. La desenredada sí ayuda a como a derretir la fibra capilar, pero se necesita una buena acción mecánica a la hora de aplicarlo. Entonces, básicamente, esas serían como las características respecto a la mascarilla. Además, que sea colombiana y liberada se lleva a todos los puntos de la vida porque ustedes no se imaginan todo lo que he buscado productos colombianos liberados. Y hasta ahora di con esta marca, bueno, con estos productos porque hay productos de la marca que no son liberados. Entonces, me encantó, vale muchísimo la pena, el resultado es increíble. Aquí les quiero aclarar un punto y es que puede llegar a pesar en el cabello. Entonces, tengan cuidado con esto. Mi cabello responde súper bien a los aceites, responde bien a los productos pesados molecularmente. Entonces, no tuve ningún problema, mi cabello no está saturado, mi cabello está súper bien. También, como les estaba mencionando al inicio del video, esta mascarilla se puede utilizar como crema para peinar. Entonces, les voy a compartir mi experiencia utilizándola de esta forma. Y pues, lo primero que les quiero mencionar es que este es mi primer day after. Como pueden ver, el cabello está súper definido, está muy bonito. En cuanto al brillo, ha bajado el brillo, pero igual se ve un poquito más brillante de lo normal. En los días después, el cabello tiende a perder brillo, pero pues en este caso tiene un poquitico ahí de brillo. La definición todavía sigue ahí, no es la misma que ayer. Ya perdí bastante definición de ayer para hoy, pero el cabello está muy bien. O sea, a pesar de que perdí definición, tengo definición en el cabello. Para mí, esta crema para peinar me da un buen day after. Ya mi segundo day after puede estar ok. Para mí no está mal el segundo day after, pero pues yo sé que para muchas personas tener el cabello bien definido es algo importante. Entonces ya en el segundo day after no vayan a esperar la definición porque no va a pasar. El cabello va perdiendo definición, pierde definición rápido con esta crema para peinar, principalmente el mío. Y ya les voy a explicar por qué. Pero pues a la hora de perder definición no es que se esponje ni le pase nada, sino que se va como aplacando y va bajando la onda y listo. Y pasa esto porque esta crema para peinar puede generar peso en el cabello. Yo literal tengo que utilizar un toquecito de la crema para peinar como nada, un poquitico. Y eso lo aplico por cada sección y para mí ya es suficiente porque si no va a generar peso en el cabello. Y si nos pasamos con esta crema para peinar va a quedar con aspecto graso, sucio y pues nadie quiere eso. Esta crema para peinar en cabellos porosos va a funcionar muy bien. También da una definición súper bonita, principalmente en el primer día, porque da un brillo también increíble. Es un brillo que no es tan normal tener en las cremas para peinar, entonces me encanta ese brillo que deja. Pero como les dije, tengan cuidado de no aplicar tanto producto porque ese brillo puede convertirse en brillo de grasa, de cabello pesado, sucio. Entonces utilicen la cantidad en serio adecuada, empiecen con poco producto. Otro punto que les quiero mencionar sobre la crema para peinar es que siento que como tengo que aplicar poco producto, mis partes porosas principalmente tienden a tener un poco más de frizz, entonces no siento que selle tan bien la fibra capilar, pero es por el hecho de que obviamente tengo que utilizar poco producto, pero si utilizo más ya el cabello se va a ver pesado, graso, sucio. Entonces digamos esta cantidad de producto me gusta, me gusta el efecto que da en mi cabello, la definición, pero pues obviamente en cuanto al tema de controlar el frizz se me quedó un poquito corta, principalmente en mis partes porosas. Aquí les voy a poner un clip del día de la finalización para que ustedes puedan ver también el resultado. También en mi Instagram voy a poner el video completo de la definición con esta crema para peinar, con esta mascarilla, para que puedan ver también la cantidad de producto que utilizo, el proceso que hago para la definición y el resultado que deja. Entonces vayan a mi Instagram para que puedan ver muchísimo mejor el tema de la definición y también puedan ver mi segundo day after porque pues les voy a mostrar mañana cómo amanece mi cabello para que puedan comparar estos tres días. Entonces aquí les voy a dejar el clip del resultado, no les pongo los clips de aplicación y de el day after y el segundo day after porque este video se va a hacer súper largo, yo sé, entonces quería como hacerlo un poquito más cortito, espero que no salga tan largo. Y básicamente pues esa es mi opinión respecto a la mascarilla y el shampoo de fruto salvaje. Yo creo que en este punto ustedes ya se hicieron una idea de cuál es el producto que me encantó y básicamente es la mascarilla pero pues utilizada como mascarilla. Me gustó muchísimo el resultado, básicamente pues no definía mi cabello en los días que no quería porque me gusta muchísimo el efecto que deja en el cabello. Como crema para peinar no estuvo mal, la verdad estuvo bien para mí, pero no suplió como las necesidades o las exigencias que yo tengo respecto a una crema para peinar. Me importa muchísimo que me dé buenos días después y esta se quedó un poquito cortica respecto a ese tema, que selle pues mejor el tema de la fibra capilar. Entonces se me quedó corta, no es una crema para peinar mala, pero no llegó a ser como excelente para mí. En general está muy bien para ser un producto que tiene dos funciones, pero la función que más me gustó es como mascarilla, no tanto como crema para peinar. También no olvidé mencionar un punto que me parece importante y es el tema del rendimiento. Esta mascarilla no me parece que tenga tan buen rendimiento, tengo que utilizar una muy buena cantidad para aplicarla como mascarilla como tal, como pudieron ver en el clip. Entonces eso también sería como un punto negativo, pero en general vale la pena, es producto colombiano, tiene muy buen desempeño. A mí la verdad me gustó, me sorprendió de forma positiva, así que pues esos eran los puntos que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse al canal para estar pendientes de las novedades, darle like al video si les ha gustado y quieren ver más como este. En la cajita de información van a estar todas mis redes sociales para que charlemos un ratito. También déjenme en los comentarios si tienen alguna marca colombiana que quieren que yo revise o alguna marca en general que quieren que le haga reseña, déjenla en los comentarios. Y ahora sí, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye.